Jauriga neumáticos, todos los neumáticos, todas las marcas, servicio de reparación del tel delantero de la elección y balanceo, auxilio gratis. Pisa la pelota Ramírez, Ramírez cambiando la derecha para Rosano, al círculo central, sobre el punto medio la para Rosano, va con campo libre, soportos verdes, apertura a la derecha para Matías Montediocas, enganchó, adelantó la pelota, después le pica mal, además igual escapó de Corvo, la cruzó a la izquierda, la espera de este lado, para dominarla, muy bien Brandon Pereira, bailó sobre la pelota, escapó de la presión de Marcelo Martínez, tiró al centro del sur de Rosano, no la peinó, y al córner por arriba del arco, al córner, llenta por arriba del arco, terminamos sufriendo, quedan 2 minutos 20, córner, Fray Ventino. Es Sintores Minas, autorizado por la Dirección Nacional de Bomberos, Avenida Barilla, Esquina, Yauri, celular 099, 840, 885. Se va. Vamos Sebastián con los cambios en la valleja. Que son 2, el que anunciamos, Valentín Melgar, en sustitución del arquero Gastón Hernández, y el otro ya te lo cuento después del tiro de esquina. Se queda, se queda para el córner, el gato viene al centro, la cabeció, velozose al segundo palo, falló el hombre de Rionegro, Banegas, asada acá al lado, la quitó a Llenta, ¡ah! ¡Qué lástima! Si llegaba a Llenta y evitaba el lateral, quedaba de cara el contragolpe, con mucho campo libre. Se le fue y el lateral ofensivo para Rionegro, vuelvo a Sebastián Pastorino. Ahora sí, era lo que pedía Cano después del centro de los cambios. Se va Gastón Hernández, número 2, el arquero, en sustitución de él con el 1, Valentín Melgar. También se retira del campo de juego el número 15, Mauricio Capricho, y va con el 9, Valentín Martín. Bueno, queda un minuto y cuarto. El pelo toma agua, ya al lado del banco de los suplentes, dialogando con Gerardo Cano. Algo más abajo. El aplauso generalizado para el gato. Y el abrazo enorme del gato con Valentín, y fíjate, seguilos, Eva. Mirá cómo se va a encontrar con un abrazo con Gerardo Cano. Ojalá salga bien. Con Rionegro atacando, sale el gato Hernández y Capricho, en la misma jugada. Mucho riesgo. 49 minutos, 20 segundos. Rosano, de lateral, va a poner la pelota en el área. Comparto con Diego, ¿no? Pero Gerardo jugaba que seguramente fuera la última interrupción. O que no tuviera la posibilidad después. Martins, sí señor, por Capricho. Allá se va Capricho, caminando lentamente. Recién sale Capricho. Se va a hacer el lateral de Rosano. Martins va de defensor al área. 49 con 50. Creo que bien podría agregar uno más Martínez. Hizo el lateral Rosano. La pelota al primer palo. Cabeció un hombre de Rionegro. Foul, dijo Martínez. Tiro libre para la Valleja. Ya nos vamos hacia los penales. Para Heria, mi viejo, para mi cocho. Malteada, facturas de primer horario. 6 a 20 en la avenida Barila. Frente a la plazolita. El gato acomodó. El gato, mirá lo que le acostumbra. Está vestido de gato. Además, está vestido de verde. Con las mismas ropas que el gato. Valentín Melgar, que se va del fútbol minuano. Le pega. Y que hoy va a atajar dos penales si llegamos a los penales. Muy bien. Ojalá. Terminó el partido. Sacó Valentín. Hice una pausa cuando lo buscaba Martins. Se acabó. Tomá la pastilla, veterano. Hay penales. Una serie semifinal. Se definió con dos rivales que eliminaron al otro con claridad. Uno fue Florida, que ganó 2 a 1 como visitante y 2 a 0 como local. El otro, Salto, que perdió 2 a 1 como visitante y goleó 4 a 0 como local. Salto y Florida juegan una semi. La otra, la van a jugar dos que empataron los dos partidos. Guichón, que empató como local 1 a 1 y empató como visitante 1 a 1. Y avanzó por penales dramáticos anoche en el campus. Y el otro será Lavallejo-Río Negro. Después del empate 2 a 2 en el Parque Liebix, han empatado 0 a 0 acá. Y creo que el empate, en términos generales, no es para nada discutible. No es un resultado justo en el contexto general del partido. Quizás debía haber sido empate con goles. Porque en su momento Río Negro tuvo la oportunidad de hacer el gol. Y en su momento también Lavallejo-Río la tuvo. Ninguno de los dos pudo. Empatan 0 a 0. Y el que clasifique va a clasificar con el mismo global que Guichón. 2 a 2 y en penales. Así que habrá sorteo. Habrá sorteo. Muy bien. Dos puntos cada uno, dos goles a favor y dos en contra. Igual no importan los goles a favor y los goles en contra. Solo los puntos a la hora del sorteo. De hecho, cuando se sorteó contra Zona Oeste, que Lavallejo eligió localidad, Zona Oeste estaba mejor. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿No vamos? Hay que contarlo. Bueno, en Cerro Largo salió bien. Esperemos que acá también. En Cerro Largo salió bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Terminó Peñarol, eh. A los que están interesados en el fútbol profesional. Dos a dos. Arezzo y Rossi. Los goles de Peñarol. Arezzo que además cerró un penal. Esperamos por Sebastián Pastorino y por Ezequiel Celos. ¿Qué se ve por el lado de Lavalleja? O si estás muy cerquita como para esperar la lista, Seba, te dejo tranquilo. Decime vos. No, no dice nada, Seba. Está metido en el ruido. Ezequiel Celos del otro lado. ¿Tiene tiempo, espacio, lugar y voz para contar algo? Sí, te cuento, Gerardo. Bajo la voz un poco. Estás hablando por el río negro. Están definiendo los pateadores y ya te los cuento. Está escondido abajo de alguna mesa, así que, Celos. ¿Qué hable bajito? ¿Lo están buscando, Celos? Una torta de cumpleaños se está buscando. El feliz cumpleaños para Ezequiel Celos. Ojalá el regalo perfecto sea la clasificación de Lavalleja. La Lavalleja busca por segundo año consecutivo meterse entre los cuatro mejores del interior. El público de pie, estira las piernas. Veo alguna persona que se ha puesto alguna camperita. La chica joven, un hombre mayor, se ha puesto una camisa gruesa. Hay una brisa que sopla claramente aquí en la tribuna del municipal. El saludo para El Gacela, que anda por ahí. Mucha gente con el celular en la mano, escuchando Oral Sport. Y mucha gente en todo el país. Es expectante para saber cuál es el último de los mejores cuatro de la temporada del 2023. Acá a nuestra derecha, por ejemplo, también está el ministro de Ambiente, Robert Gubier. Correcto. Anduvo el intendente por acá saludando. Hay silencio. La gente de Río Negro se trajo globos. Adornaron sus sectores a 40 o 50 personas que decía Ezequiel hace un rato. Con globos blancos y celestes. En la valla, que los separa del resto de la tribuna. Y en el balcón también. Los visitantes que como siempre están en la salida de los jugadores. Ahí encima de los vestuarios. Diego, ¿qué dice? Lo Belcho desapareció. Lo Belcho desapareció. Le digo que desde el almuerzo no como nada. La verdad que estoy lleno. Bueno, en este momento no podría pensar en nada. Más que en estos penales. Bueno, Vendelo Belcho. Apenas tengamos la lista. Seba o Ezequiela. Ya lo veo, Seba. Abríjante, dale, dale. No llega a distinguirse la charla. La arenga. Todos abrazados en la valleja frente al banco de suplentes local. Lo mismo los rionegrense. Mirá qué linda foto esa, ¿eh? Tremenda foto. Todos abrazados frente a uno y otro banco de suplentes. Y la terna arbitral en la mitad del campo de juego. Terno, dale, con decir Terno. En la cuarteta. La arenga del lava. Equipo que se tiene mucha fe en varias individualidades a nivel colectivo. Ya te cuento, Gerardo. Fue muy compleja la situación. Para recabar la información acá. ¿La tenés? Río Negro. Vale, vos con Río Negro, Ezequiel. Primero patea Lorenzo Almirón, número 5. Luego patea el segundo penal, el número 23, Marcelo Ramírez. Luego el número 9, Ezequiel Vázquez. Le sigue con el número 16, Matías Montes de Oca. Y cierra la tanda de penales. Si hay cinco penales, el número 7, Sebastián Rosano. Perfecto. Muy bien. Patea Almirón y me quiero ir al Almirón. ¿Qué destino? ¿Cómo? Que patea Almirón y me quiero ir al Almirón. Bueno, sí, es cierto. Suena el teléfono. Hay sorteo de capitanes en la mitad de la cancha. Hay una voz en el teléfono. ¿De quién es? De Sebastián Pastorino, seguramente. ¿Aló? ¿Aló? No, lo perdimos a Seba, me parece. ¿Sorteo de...? Sí, dale, dale. Marcelito Martínez, Santiago Huyenta, Valentín Martins, Gregorio Almeida, Andrés Berrueta. Se repitó. Siete, dieciséis, nueve, veintidós y ocho. Jueguen al Cinco de Oro. ¡Ay, ay, ay! Bueno, se viene. Se van a patear en el arco que da la calle Ciudad de Aiguá. Van a venir los penales con la Valleja pateando primero. Va a rematar Marcelo Martínez. El primer penal. Patea la Valleja primero. ¿Le puede dar esto a Alberto un ratito o no? Va a patear Marcelo Martínez. El penal a nuestra izquierda. Va a ir la ejecución de Marcelo. Toma posición Fernando Martínez. Ahora sí, nos metemos en esto. Debo pegar Marcelo. Marcelo para firmarse. Dos pasos o dos pasos y medio. Pitó Martínez. Va Marcelo Martínez. ¡Gol! Violento, alto. Levemente a la izquierda con el arquero volcándose a la derecha. Un poco de lo que hablaba Seba. Así se le pega si te tenés mucha confianza. Le dio con mucha fuerza. Fue arriba. Imposible para el arquero. Va ahora Almirón. Nosotros queremos jugar con Guichón e irnos a las termas de Almirón. Eso decía mi compañero Diego Ramos hace un ratito. Le va a pegar a la pelota ahora. Le va a pegar a la pelota ahora. Ramírez es el... No, Almirón es el primero. Almirón está bien. La acomodó durante 15 segundos más o menos. Tan arruyoso. La acomodó realmente durante largos segundos. Almirón para pegarle a la pelota. Pitó Martínez. Vamos, Valentín Melgar. Va Almirón. Silvido para él. Ahí va Almirón. Pasos cortos. Remate. ¡Bah! ¡Valentín Melgar! Voló a la derecha. Le metió el manotazo a la pelota. La desvió. Explató la tribuna. El Lava empieza con ventaja. Un penal para cada uno. Uno a cero gana el Lava. Hoy ataja a dos el Vale. Muy buena estirada de Valentín Melgar. Tremendo el arquero. Cuando la acomodaba le decía. Está nervioso Almirón. No fue con serenidad. No fue con la confianza de Marcelo Martínez. Excepcional Valentín Melgar. Arrancamos con el Piedrich. Va a ir Llenta. Va a ir Santiago Llenta. Acomodó la pelota durante dos segundos. Lo mira al árbitro Martínez. Martínez se está mirando para la mitad de la cancha. En línea de este lado. El que da el apoyo que debería ser Diego Fagundes. El segundo asistente ordenaba a los jugadores. Ahora sí. Tomó posición Martínez. Se perfiló Santiago Llenta. Va a rematar el segundo penal serrano. Llenta y... ¡Gol! Tiro suave. Razante. De la mitad. Levemente a la derecha. El arquero tirado al otro palo. El Lava tiene ventaja con un penal más. Muy difícil que el arquero se quede en el medio. Llenta inteligente. Lo esperó. Vio que se tiraba. Definió abajo. La acarició. No corrió riesgos. Es lo que hay que hacer en esta instancia. Más cuando tú haces ventaja. Si piensa construir, piensa renta. Al alquiler de maquinaria. Para la construcción. Comuníquese con General Dolaroza. Al siglo 99. 54. 50. 42. O visiten los emperes del puerto. Y Floricio Sánchez. Marcelo Ramírez. Se acomoda la pelota. Martínez. Fernando. El mejor árbitro del interior parado al lado de él. Observa que esté bien ubicada. Ahora toma posición Martínez. Se perfila Ramírez. Salta el gato. Palmas fuertes de Valentín Melgar. De Valentín Melgar. Barramírez. ¡VALENTÍN MELGAR! Se lleva las manos a los oídos. Cuál topo chizo. Mira la tribuna. Y les dice. ¡Los escucho! Y la gente celebra como un gol. El segundo penal consecutivo. Que ataja el señor. ¡VALENTÍN MELGAR! Atajaba dos. Atajó dos. Puede ser alguno más. Excepcional Melgar. Lo tiró fuerte Ramírez. Abajo. Iba con potencia. Con sus piernas. Ahogó el grito de gol rionegrino. La Valleja arranca con los match points. Martins. Martins. El Ara-Chan. El Ara-Chan Martins para pegarle a la pelota. La acomodó Valentín. Pozuito con el pie zurdo. El arquero que no se mueve. El árbitro que va a pitar. Valentín Martins. Tercer penal para ponerse. 3 a 0. Martins. ¡GOL! ¡GOL! Nevemente a la izquierda. El arquero a la derecha. Los tres penales del lado igual. Apenas hacia un costado con el arquero yendo para el otro lado. 3 a 0. Está obligado. ¡Vázquez! Descansado. Sereno. Tranquilo. Con la confianza de que su arquero había atajado 2. Martins fue. Se la pasó a la red. La Valleja al borde. ¡Sí está el estadio! ¡Escuche! ¡GOL! 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 Soy del Lava y soy de Valentín Melgar. Le va a pegar Vázquez. Valentín atajó a dos. Sería récord atajar los primeros tres. Le va a pegar Vázquez. Empieza a encogerse el ánimo Fray Ventino. La Valleja perfilándose para ir a las semifinales del interior. Desde la habilidad de Valentín en los penales. ¡Vázquez! ¡Valentín! ¡Melgar! ¡El ídolo! ¡El ídolo! ¡El héroe! ¡Vestido de verde! ¡Llevan todos arriba de él! ¡Corrieron la mayoría de los jugadores serranos! ¡La gente a de pie! ¡La gente gritando Valentín! ¡La gente gritando Melgar nomás! ¡La gente gritando Vamos Lava! ¡Le salió bien al Diablo! ¡Como encerró largo los ojos y gatos los descuentos! ¡Valentín entró para atajar penales! ¡En Melo no pudo! ¡Porque se los guardó para la instancia más importante! ¡Una Valleja de campaña a los tropezones! ¡Necesitaba del arquero en los penales! ¡Valentín Melgar atajó tres! ¡Atajó el primero a Almirón! ¡Atajó el segundo a Ramírez! ¡La atajó el tercero a Vázquez! ¡Valentín Melgar! ¡Y el Lava por segundo año consecutivo! ¡Es uno de los cuatro mejores de la Copa Nacional de Selecciones! ¡Sigue el sueño! ¡Seguimos soñando! ¡Seguimos enganchados a la ilusión del título! ¡La Valleja entre los cuatro mejores del país! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué manera de sufrirlo! ¡Por la vía de los penales! ¡Valentín responsable de esta clasificación! ¡Con un minuto en campo! ¡Con esa jugada que decíamos es mucho riesgo que asume Gerardo Cano! ¡Lo asumió igual! ¡Y los dos, Valentín! ¡Martín con el tercero! ¡Valentín Melgar con las tres atajadas! Son los jugadores que ingresaron en el último instante A Río Negro se lo veía cansado No pateó de todo bien los penales Valentín fue héroe La Valleja sueña Se viene Guichón Nos vamos a las termas del Almirón Se viene una nueva historia Se viene un nuevo capítulo Estamos en semifinales Somos uno de los cuatro mejores del país Por segundo año consecutivo Soñamos con el título Queremos la tercera Y estos buris se nos vuelven a meter bien en alto Voy abajo con Sebastián Pastorino Y Ezequiel Celos La transmisión es de ustedes, muchachos Es tremenda la algarabía Indescriptible la felicidad que tienen estos muchachos Aquí, al nivel del campo de juego Ya vamos a hablar con Martín Con Valentín Melgar en un rato Está ahí el Goyo Almeida Por acá, Goyo Te saco un segundito, Goyo Aprovecho tu generosidad No te llegó la chance, por suerte Por suerte sí, lo despedimos antes Obviamente que uno que se queda con el patear Y definirlo Pero justamente el Goyo Me pidió cambiar el patear el cuarto Para definirlo Y me quedaba tranquilo Que el Goyo haya dicho que atacaba a tres Y ojalá que sea nuestro primero Que lo definí vos Casi sirvió Así que vamos Río La sensación que nos dio Es que fue un partido parejo El empate estuvo bien La verdad que sí Nosotros luchamos hasta cansancio Creo que es lo que nos ha caracterizado este verano La verdad que el fútbol nos ha pasado un montón Semana a semana Partido a partido Hemos intentado corregir eso Es donde estamos en el debe Pero no negociamos las ganas Y creo que gracias a eso Ganamos cuando teníamos que ganar Y estamos en fin Gracias a ustedes Sebastián Pastorino Acá vienen los jugadores A recibir el aplauso De mil y pico de personas Que están de pie Algunas se fueron Dos mil espectadores más o menos La música de Raúl Jaimes En los altoparlantes La retirada cabizbaja De los frayventinos Pelo Berrueta Que los van saludando De a uno A los muchachos de Río Negro Los jugadores de La Valleca Acá frente a las cabinas El público de pie Celebrando La llegada de La Valleca Otra vez a semifinales Voy abajo Estoy con Carlitos Corvo Muy emocionado Carlitos Sensaciones Sensaciones Del partido Cómo lo viviste Cómo lo sentiste Y cómo Apreciaste este pasaje De semifinales Por el segundo año consecutivo Es una alegría inmensa La verdad que La hemos peleado desde el principio No nos caen las cosas Hemos metido corazón Y hoy Hoy era el punto Después de estar entre los cuatro mejores Sabíamos que no había mañana Y bueno Nos llegó la tanda de penales Que el año pasado La teníamos esquiva Y este año Con cerro largo Pasamos Y bueno Se nos dio de vuelta Y bueno Contento De seguir Estar entre los cuatro mejores Opiniones del rival Durísimo Río Negro Tremendo equipo Tremenda selección Que tiene jugadores Para seguir creciendo Se lo dije ahí A los chiquilines Que estaban Estaban tristes Pero bueno Ahora disfrutar Con todo el grupo Sí Ahora hay que disfrutar Tenemos una semana larga Ahora Tenemos que ir a Bichón De vuelta a viajar Y vuelve a separar De la semana El partido Y bueno Y por el objetivo Que llegara a la primera Muchas gracias Pasó Carlitos Corvo Por el micrófono Ahora de Sport Notable Ezequiel Ahí están Los jugadores Saludándose Y vuelve abajo Sí Todos son Los familiares Viniendo a abrazar A sus A sus parientes Tenemos por acá El número 15 Mato Capricho Bueno Que sale por decir Ahora en este momento Nada Felicidad La verdad Que nos merecíamos esto Por el esfuerzo Por el sacrificio Que hicimos Durante el partido Como lo empatamos allá Creo que fue En gran parte De la clasificación Fue el partido Que hicimos allá Pero bueno Creo que no hemos demostrado El fútbol Que tenemos que jugar El que demostramos El año pasado Pero creo que Que es cual la gana Y el sacrificio Que tiene este equipo Estamos entre los cuatro motores Vuelvo a saber Que notamos un equipo Con mucha más intensidad Con sensación Si bien se perdió En cierto tramo Del partido A apretar las marcas Pero cuando la recuperaron Mostraron un temple Al menos Sí Lo hablamos Lo hablamos Antes del partido Porque ellos son un equipo intenso Donde hacían bien El cambio de frente Donde no sabíamos Que no teníamos que dejarlo jugar Bueno Lo hablamos Antes del partido Tratamos De dar hasta El máximo Hasta que no vieran mal las piernas De tratar de presionar El partido El partido lo hicimos Nos cansamos Pero creo que Que sacamos el resultado Que es lo más importante Hay que ver a Guichón Ahora Viste hacer el partido Sí, lo vi Un rival difícil Sin duda Como lo han sido Como lo han sido todos Por algo Están entre los cuatro mejores Pero bueno Ahora descansar Trabajar en la semana Y bueno Tratar de traer un buen resultado Ya Felicitaciones Muchas gracias Mauricio Capricho Notable Seba Ya siguen con las notas Ustedes Yo cierro No hacemos Si recibimos de largo Con notas Y con un comentario De Diego La Valleja Por segundo año consecutivo Están entre los cuatro mejores Del interior Y mantuvo dos características De toda la temporada La falta de gol Y las lesiones Hoy le tocó A Aquiles Ventancor Que entró en el entretiempo Jugó 12 minutos Y se desgarró No va a estar en las semifinales Como lectura primaria Por lo menos De la lesión El figurón De la noche Fue Valentín Melgar Que atacó tres penales Voy abajo Por otro Animate A ver la mamá A ver la mamá La mamá vino A felicitarlo A abrazarlo Y seguramente Decirle Hablar con la gente En la hora de jugar Por otro Felicitaciones Bueno Muchas gracias Partido complicado Que nos complicó En los 90 Que era para ganarlo Último chance Y esta año Se nos dio Pero está por nosotros Se nos dio en los penales Y el Valle Un fenómeno Un fenómeno Y nos vamos para la semifinal ¿Cuál de notas Tu función hoy? Y la de todo Correr Marcar Y jugar Y eso Nada La viste difícil En algún momento O más o menos Siempre lo llevaron Con el control Y la de muy difícil Creo cuando las pelotas No querían entrar La del palo Los mano a mano Que tuvimos Después yo también Era un buen rival Y ya Pero Está feo Sé que no es fácil Robarte alguna palabra Notable Notable Me voy Espero haber hecho Un trabajo digno Buenas noches Sigue el resto Del equipo Nos encontramos En Guichón Nos vamos Nos vamos Porque ya salimos Para Guichón Nos vamos Para Sterman Clasificó a la Valleja Increíblemente Partido sufrido Bueno Como toda definición Por penales ¿Cómo no vas a sufrir Una definición Por penales? Así fue La Valleja Pudo disfrutar De esta nueva clasificación De este nuevo pasaje A semifinales Del interior Estar entre los cuatro mejores Del país Con todo lo que eso significa Arrancó mejor Después Lo fueron superando En el trámite Del primer tiempo Levantó En el segundo tiempo Se lo vio cansado Muy cansado A Río Negro En los instantes finales De partido Ese cansancio pesó Y en los penales La pericia De Valentín Melgar A la hora de atajar La calidad A la hora de patear No es una lotería Estoy convencido de eso La Valleja Lo ha vuelto a conseguir Por esa vía Estamos en semifinales Ahora se viene Guichón No les puedo decir Si allá O acá primero Hay sorteo Entonces De esa forma Se va a conocer Quien elige localía Y así sabremos Dónde se juega primero Guichón Salto Florida Y La Valleja De ahí saldrá el campeón Vamos para abajo Gerardo Cano Técnico De la selección De La Valleja Gerardo Mientras saluda Con Carlos Julio El sorralde Presidente De la liga minuana Va a estar charlando Con nosotros Ahora Está muy Muy feliz Demasiado Ya le mirás Esa carita Que tiene Gerardo Y decís Este tipo Tanto que trabajaron En la semana Tanto que trabajaron En el mes Tanto que No va a nadie Nada por La Valleja Y ahora están aquí Gerardo va a pasar A charlar con nosotros En segunditos Ahora sí Gerardo Cano Acá una foto Le pide Una persona Que se rima Ahora sí Gerardo Bueno Sensaciones En contra Primero El Vale Vale De Gerardo Y luego De sus compañeros Todos riéndose Gerardo Bueno Gerardo Ahora sí Te roba un minutito Un partido Durísimo Con Río Negro Se logró la calificación Se logró Estamos en semifinal De nuevo Mucha alegría Por 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 ver Estos chiquilines Que dejan el alma Se las juegan La verdad Ese Es el El momento De satisfacción Más grande Verlos festejar Y verlos felices Ojalá Puedamos seguir Un poquito más Un poquito más Ahora Prepara el partido Con Guichón Un rival Durísimo Por lo que se ve Ayer Dice Aquí Gerardo Que Cacho No venga más Se batean Se batean Y el Esteba Este que La cámara No me lo sacan De Lo veo Calada De abajo De la cámara De la casa Bueno Gerardo Ahora Prepara el partido Con Guichón Un rival Durísimo Y bueno Este Es la Por ahí Que están Semifinales Yo comenzaba A ellos Nadie Nos regaló Nada a nosotros Va a ser Una llave dura Pero como la hemos venido peleando La vamos a ir peleando Pelearla Este grupo No se cansó De pelearla Este año ¿Qué le decís a la gente? Que mirá que yo leía Y escuchaba Muchos Que no daban nada Por ustedes Y ahora ¿Dónde están? ¿Mensajes? No Que Que no creían Están todavía A tiempo de creer Y los que no creen Por Simplemente Por 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 no ver A un grupo humano Feliz Escapa a mí Escapa A mis deseos Ojalá Nosotros Los mis hermanos Nos unamos siempre Para salir de las malas Somos todos Este La última Opinión de Valentín Meca Valentín Yo cuando A Valentín No había atajado Ni uno Mirá Cerro largo Lo puse Este Vení Vale Vení acá Acá lo tenés Me está preguntando Por El Melo Le dije Que En la serie De definición Por penales Este Me iba a guardar Una Una variante Para Para ponerlo Porque Sé Sé los huevos Que tiene Así Para arrancar Y sé lo que le gusta Y Y va Y va Yo he sido Muy injusto Con él Él lo sabe Este El puesto El golero Injusto Y yo Le agrego Un poquito Más De pimienta Y picante Fuimos a Cerro Largo Ganamos Por definición Valentín No le embocababa A una Cuando vinimos Dijeron Bueno Se te terminó Eso De poner a Valentín Digo Algún día Nos va a quedar Otra definición Por penales Y Valentín Va a entrar A atajarlo Le duela Que le duela Yo sabía que era Ganábamos Y Valentín Era un monstruo Yo me quedaba En el pueblo O perdíamos Yo me tenía que ir A vivir a los tapes Pero valía la pena Tenerle esa confianza Ustedes lo vieron Y solo tengo Palabras de agradecimiento Y algún dinero Y algún dinero Que después Bueno Tendré que poner Con el hombro Y después Lo que hizo Hazañoso Pero No hizo Ni más ni menos Lo que pudo hacer Él en el arma Bueno Muchas gracias Gerardo Pasó por el micrófono Yo lo dejo Aquí con Valentín Me encanta El héroe La jornada Vale Bueno Muchas gracias La verdad Por suerte Se dio Como bien dijo Gerardo Recién Confiaron en ponerme En melo Gato estaba de acuerdo Ya Agradecerle Todos los artistas Están de acuerdo El trabajador Estaba de acuerdo Digo Me dieron la confianza No pude La realidad Tengo la misma gana Que hoy Me tenía una confianza Bárbara No pude Hoy me volvieron Volvieron a confiar La rebaña Ya venía De que me habían puesto Y no había podido responder Y por suerte Se dio Y pude desplegar Creo que Una de las virtudes Que tengo Que es ser buen Atajador de penales Ahora Qué gestos tomás Del delantero Cómo se perfila Cómo Cómo apoya el pie No Dónde va La realidad Intento averiguar Yo hoy por ejemplo Sabía que tenía chance De buscar Y bueno No me cuesta nada Intento averiguar Ver penales De algún club Buscar alguna página De fragmento Por decir algo Y ver Y ver a dónde patea Más o menos El primero lo tenía Después El segundo Elegí tirarme cruzado Y el último Dije Está Fui los dos primeros cruzados El delantero Le va a pegar abierto Digo Porque va a decir Este loco Sentirá cruzado Vuelto Esas palabras De Gerardo Cano Recién Fueron nacida del corazón ¿No? ¿Se dice la verdad? Porque fue injusto Después de ustedes Es bravo Digo Yo La realidad Yo vine a la atención Con la mentalidad De jugar Digo Me preparé Todo el año Queriendo jugar No me tocó Digo Sus decisiones Digo Mundo las que acá asumir Y Lo más difícil Es ser arquero Y no jugar Porque es un puesto difícil Que uno se tiene que parar Todos los días A veces uno va sin ganas Uno va caliente Porque la realidad No te vas a mentir Y bueno Creo que Lo que destaco De este verano Es haberme aguantado Tanto lo otro A que es lo que No aguanta en la cabeza Mi patrón Te vas a tabaré La verdad Tengo 25 Ya conmigo 25 años Creo que estoy En un momento De mi vida Y mi carrera Tanto de estudiante Como de futbolística En la que tengo que aprovechar Uno nunca sabe Después el día de mañana Arranca a trabajar más horas Arranca a estudiar más horas Así de familia Lo que sea No puede entrenar De la misma manera Y estoy desaprovechando Años Que creo que sí bien Digo Después te pueden salir Las cosas bien La puede echar para dentro Puede ser el mejor De volver al mundo Y así Pero creo que estoy En un muy buen momento Y siento que Está Atrás de Gastón Y creo que no Que es un desperdicio Que uno de los dos Este en el banco Y tomarme un año Para crecer Y Ahora voy Vos ves Valé Eso estoy que dijiste Y lo que dijo Gerardo Es cierto Ahora ¿Cómo coreaban tu nombre Tus compañeros Y la hinchada infantil Estaban siempre Nos vamos a estar reencontrando El próximo fin de semana No sabemos dónde Acá Ya no importa En semiseguro Sí Entre los cuatro mejores del país Gracias por ver el próximo Gracias por ver el video.